Es mi única opción. Bien, ingeniería. Vamos a iniciar. Hoy día estoy invitando al ingeniero Surco, que es el que maneja el laboratorio del parque industrial, ahí en el PIB. Él está a cargo de lo que es los laboratorios ahí. Entonces, ahí vamos a ir coordinando ya algunos aspectos que hacen a los cursos que corresponden a la parte de automatización, de programación y eso. También hay algunas cositas que él quiere ver, si hay algunos que quieran adquirir más conocimiento, que está el tema de que se han adquirido unos PLC y bueno, hay que cambiarlos, ¿no? Y que hay que cablearlos, digo. Entonces, el cableado de esto, el cableado de esto, de estos PLC, va a requerir, va a requerir que algunos de ustedes puedan ir a colaborar. No, no más de seis. Entonces, para que puedan, para que puedan ir agarrando práctica y eso. Entonces, seguro que van a ver mucho, ¿no? Pero la idea es, la idea es que ustedes también puedan utilizarlos después. Bien, quiero saludar al ingeniero Alquini de Surco, que nos está acompañando aquí. Él es el que maneja la parte de programación ahí en los laboratorios y les hace los cursos. Dado que en esta materia he inscrito, creo que tengo arriba, arriba de 60, entonces, seguro que va a tener que partirlo a los grupos. Así que, bueno, yo tendría que cederle un ratito la palabra al ingeniero Surco. Sí, este, ingeniero Surco, para que usted pueda ya ir coordinando con ellos. ¿Está bien? ¿Se puede escuchar? Sí, se escucha perfecto. Los muchachos allá también. ¿Se escucha? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Listo. Entonces, él en este momento lo estoy pasando como anfitrión y yo voy a voy a hacer otras cositas mientras él va coordinando todos los aspectos del curso. Listo, ingeniero Surco. Puede ir hablando con él. ¿Ya? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Como le estaba comentando el ingeniero, yo soy el ingeniero Kimmins Surco y yo me encargo de coordinar los grupos para los cursos PLC. Disculpe, ¿tiene alguna duda? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, como iba diciendo, seguramente ustedes ya saben que semestre a semestre se hacen los cursos de PLC y sí, logo. entonces vamos a continuar haciendo estos cursos este semestre y el cual tendrá un costo de doscientos diez bolivianos. Bien, le voy a explicar por qué doscientos diez bolivianos. Antes era doscientos y se ponen a preguntar a los antiguos alumnos. Bien, lo que pasa es que cobramos doscientos y luego cobramos diez bolivianos para la impresión de certificados y es un poco molesto estar viniendo dos veces a pagar. Así que por eso decidimos este semestre directamente cobrar los doscientos diez bolivianos. Y así ya no se paga el costo del certificado. Bien, eso es respecto al monto. Ahora, respecto al curso, como ya está dicho en el nombre, vamos a pasar a programación en Easy y luego vamos a pasar a programación en Logos. Ayer nos juntábamos y tratábamos de hacer eso. Ahora, de ambos cursos se hace un solo certificado que dice que aprobó el curso de programación Easy y Logos. Esto es porque la cantidad de horas por cursos separados no alcanzan para hacer un certificado. Los dos cursos juntos recién alcanzan la carga horaria para que se cuente como un curso. Nos trancamos. Después, otro aspecto es que, como ya saben, seguimos en esta cuarentena, no podemos hacer clases presenciales. Así que las dos primeras clases serán virtuales en el cual se trata de enseñar toda la teoría y la introducción y luego en las clases prácticas las cuales se dan aquí en el laboratorio P32. Como le iba comentando al ingeniero, se va a dividir esto en dos grupos. Porque, como son muchos y no se puede estar con mucha gente en un solo ambiente, se lo divide en dos grupos. que ya luego vamos a coordinar preferiblemente en un grupo de WhatsApp. Bien, pero por lo general los cursos, los cursos, como le iba diciendo, teóricos, se hacen de manera virtual a través de la plataforma Meet. y los horarios son lunes y martes de 8 a 10 de la noche. Ahora, si ustedes se ponen de acuerdo, podríamos un poco más temprano, pero la mayoría tiene que estar de acuerdo, eso voy a hacer yo una encuesta. Ahora, las clases prácticas, eso se han definido unos horarios los miércoles, jueves y viernes, que no creo que lo hayan modificado porque eso se hacía conforme a su boleta de inscripción, y por lo general eran de 10 a 12 o de 12 a 2, esos 3 días, depende del grupo en el que ustedes estén. Bien, y también como le estaba comentando el ingeniero, aparte de los cursos, estamos armando los tableros de PLC Logo, el cual ya nosotros hemos terminado toda la estructura y vamos a empezar a cablear, así que le comentaba al ingeniero Pirola, si alguno de ustedes está interesado en querer aprender cómo cablear un tablero PLC, puede contactar conmigo para venir aquí al laboratorio y así nosotros le podamos enseñar para que por lo menos tenga un poco de experiencia al momento de armar el tablero. Bien, otro detalle respecto al curso, me estaba olvidando, como ustedes ya saben también, los exámenes se convalidan con los exámenes del ingeniero Pirol, respectivamente el examen de ICI y el examen de Logo. Ya, así que ustedes pueden ir dar sus exámenes y aprueban los dos, se les da el certificado de aprobación del curso y aparte se les convalida la nota con el ingeniero Pirol. Bien, ¿tienen alguna duda más respecto al curso? Una pregunta, estos cursos, ¿cuánto tiempo de duración tienen en total? son dos semanas, una semana para ICI y una semana para Logo, son así todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Y todo es 210 bolivianos, ¿no? Sí, sí, todo. Como les dije, antes era 200, pero no estar así pagando dos veces, de una vez 210 y si aprueban se le imprime el certificado. Disculpa, las personas que trabajan, no sé si es que puedes hacer un tercer grupo para que nos los enseñes todo el día sábado en la mañana, ya que son seis horas prácticas, puedes hacerlo el sábado en la mañana, tarde. Sí, entiendo, pero lamentablemente el laboratorio está cerrado los días sábados. ¿Y si se pide que se abra? Eso sería bueno que hablen con el ingeniero Bob, ahorita el actual jefe del laboratorio del ingeniero Lino, si son varios yo creo que sí aceptan. Ya, muchas gracias, muy amable. Por cierto, una duda más, estos cursos, como ya saben, les estaba comentando que se van a convalear la nota, ¿cierto? Pero si reprueban, ya tienen que hablar con el ingeniero Piero para su respectivo examen o ya se verá en ese momento. No traten de creer que si ya pararon el curso y ya aprobaron los dos, ya no tienen que atendir su examen. ¿Alguna otra duda? Lo que queremos colaborar con el tema del cableado, ¿cómo nos comunicamos contigo? Ya, bien, por favor, anoten mi número. De paso, ustedes creen un WhatsApp para el curso de PLC y ahí yo también voy a estar compartiendo los horarios, así que pueden agregarme para aclarar ese grupo también. Bien, le digo, es 726 6, 4, perdón, de nuevo, por favor, 726 61 64 1. Una vez más lo voy a repetir, 726 6, 6, 1, 6, 4, 1. Bien, ¿lo pudieron anotar? Sí. Sí. Ya, listo. Bien, entonces, como le iba diciendo, a ese número me pueden inscribir para coordinar. Y, bien, ya de nuevo, 726 6, 1, 6, 4, 1. Y no le pelamos, por lo tanto, ya hemos decidido cambiar. Gracias. El chico este que lo está haciendo nos dijo que vaya ya me están hablando, sí, así que está todo bien. que no le dé este tema. Pero yo creo que sí. Como le iba diciendo, creo que mañana es feriado, así que comenzaremos el miércoles a cablerar con los que deciden. Esto nos va a dar la información hasta hoy de la noche, máximo mañana. Y así no le... Y disculpe, el pago lo van a hacer o el banco van a hacer, Ya, lamentablemente no tenemos cuenta bancaria del laboratorio, así que todo el pago es presencial aquí en el laboratorio de ingeniería electromecánica, el PI-32. Disculpa, ¿comenzaría desde el miércoles entonces? No, no, no. Ya. Ahora, respecto al inicio del curso, va a ser el lunes. Así que tienen hasta el viernes para inscribirse. y, como le dije, ya le voy a dar los horarios establecidos en el grupo de WhatsApp que creen. muy bien. Muchas gracias. Disculpe, no le escuché. Bien, a ver, estoy leyendo ahorita el chat Dice todos los días por dos semanas Sí, todos los días por dos semanas Entonces tenemos solo esta semana para pagar, ¿no? Para ir a pagar A ver, le pregunto, ¿hasta cuándo es el semestre? Para coordinar un poco Hasta el 31 de diciembre Ah, bueno Entonces Disculpe, ingeniero Pirola, si usted está ahí Me diría si se puede prorrogar esto una semana más Para que tenga más tiempo de inscribirse Sí, no hay problema Creo que se puede Podemos hacerlo Ya, no hay problema Entonces tienen a partir de ahora dos semanas para inscribirse Y estas dos semanas aprovecharemos entonces para terminar de cablear los tableros ¿Alguna otra duda? Los exámenes van a ser terminando la primera semana de ICI Examen y luego examen de logo o todos juntos Ya, va a ser respectivamente termina de ICI Se da su examen Luego logo Se da su examen El examen es presencial Aquí en el laboratorio Ya, muchas gracias Por cierto, los software que vamos a utilizar Yo se los voy a pasar Yo se los voy a pasar en el enlace en los grupos para que lo vayan descargando Yo, ingeniero, gracias ¿Una otra duda? En los horarios en el grupo se va a hablar Sí, sí Por eso les voy adelantando que las clases virtuales se dan los lunes y martes para todos en general De 8 a 10 de la noche Y ya depende si están en el grupo 1 o grupo 2 Ya van a ver los horarios prácticos, van a ser distintos Vamos a tener las clases grabadas por si no podemos asigir Bueno, sí Pero solo las virtuales, obviamente Ok Gracias Disculpa, para poder solicitar que se abra el día sábado ¿Tiene que hacer una carta o solamente hablar con el ingeniero Lino? Sería preferible hacer una carta Ya, gracias, muy amable Bien, ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces creo que está todo aclarado respecto al... Aquí creo que ahorita, en este momento, no sé si están Pero creo que hay estudiantes de control moderno del antiguo plan Si no me equivoco, que están creo ya en su última etapa A ellos, también con lo mismo, Surco, ¿Sí? Yo te voy a enviar la lista, la lista oficial que tengo hasta aquí de... De... De automatización Que son prácticamente inscritos Tengo... Tengo 63 ¿Sí? Quiero hacer notar que Tienen que estar inscritos para cualquier cosa Si no solamente les sirve como certificado y son oyentes Si no, de ahí tienen que volver otra vez a rendir Inscribir y rendir ¿Sí? Sí Muy bien Listo, entonces Eso sería todo Surco Coordina con ellos en el grupo para eso ¿Sí? Sí, en general, ahorita le voy a mandar los horarios Bien Listo, jóvenes Muchas gracias Y coordinen con el ingeniero Surco ¿Sí? Por ahora Si no hay preguntas Buenos días Este... Para ir a pagar ¿A quién es que le vamos a entregar? Cuando vayamos al pie Bien Ustedes entran al laboratorio Suben haciendo pisos en el laboratorio de ingeniería electrónica Ahí está la oficina y ahí pueden pagar Repito, es en la planta alta del laboratorio de ingeniería electrónica Y disculpe, ¿en qué horario se puede ir a pagar? Bueno, ahorita está en horario continuo de 8 a 2 Gracias Buen día, disculpe, ¿cuánto se paga? Bueno, le repito, el monto es 210 bolivianos Gracias Muy bien Listo, entonces, el circo Gracias Ya, será hasta la próxima Hasta luego, jóvenes Saludos, ingeniero Saludos a todos Gracias Gracias Gracias.